Todas las entidades tienen dentro de sus planes de acción, de acuerdo a su competencia, acciones decididas. Yo podría hablar por la del Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, departamento que está liderado por la doctora Lucía Bastidas y quien es la representante del alcalde mayor en el Consejo Distrital de Discapacidad. Y por ello la doctora Lucía tiene un compromiso misional y en el Departamento de Acción Comunal soy la asesora del proyecto de fortalecimiento básicamente en la línea de discapacidad. Allí todos los proyectos transversalizan la discapacidad. El llamado del Consejo de Discapacidad a las instituciones, a los familiares y allegados de las personas con discapacidad busca despertar el sentido de solidaridad y apoyo de la ciudadanía. El mensaje es definitivamente que todas las cosas que emprendamos las hagamos con amor. Y si nosotros tenemos al lado nuestro una personita o una persona en condición de discapacidad, no la abandonemos y que definitivamente el amor y el compromiso y el deseo de conseguir el éxito sea lo que nos una en esta construcción de la política distrital de discapacidad. Y no olvidemos a ese ser maravilloso que nunca nos abandonará, que es Dios. De la mano de él todo lo podemos conseguir porque él es el dueño de los imposibles. Y nosotros aquí en la tierra estamos obligados a hacer las cosas posibles, pero cuando somos diligentes y comprometidos. Mediante estas acciones, la Alcaldía Local de Usme, el Hospital, la Junta Administradora Local y el Consejo Local de Discapacidad reiteran su compromiso de continuar a la cabeza del desarrollo de la política pública de discapacidad en el Distrito Capital. Cinco localidades de Bogotá están involucradas estratégicamente en el fomento y desarrollo del sistema de abastecimiento de alimentos de la capital. Con un área rural que ocupa el 80% de su territorio, Usme es una localidad clave para abastecer alimentos a toda la ciudad. Así lo revela un estudio adelantado por la Universidad Distrital.